Pokémon Go es un juego en donde por fin el mundo Pokémon y sus cientos de criaturas diferentes ahora están en el mundo real esperando a ser capturadas. Esta aventura no es nada sencilla, por lo que te explicaremos algunas cosas de Pokémon Go para que te puedas convertir en un verdadero maestro Pokémon. Al explorar tu ciudad encontrarás cubos de color azul. Estas son las Pokébases. Al acercarte a una de ellas, estas estarán disponibles para activarlas. Simplemente toca una base y gira la imagen para conseguir Pokébolas, pociones y más objetos que te ayudarán en tu aventura. Estos ítems obtenidos los podrás ver en la sección de Objetos. En la parte inferior de la derecha está el Radar Pokémon en donde podrás ver qué criaturas se encuentran cerca. Podrás seleccionar uno de estos Pokémon para seguirlo. De igual manera, en el mapa podrás ver pastos saltando. Esto significa que hay un Pokémon en esa zona que puedes ir a atraparlo. Cuando te encuentres suficientemente cerca a un Pokémon, aparecerá en el mapa y simplemente tendrás que tocarlo para iniciar una captura. Aquí verás el Pokémon salvaje en tu mundo en realidad aumentada utilizando la cámara de tu celular. O si prefieres, también puedes deshabilitar esta opción. En la parte de abajo de la pantalla verás una Pokébola que utilizarás para capturar a tu Pokémon. Tienes que calcular la fuerza y la dirección con la que avientas la bola para que puedas capturar a esta criatura salvaje. Pero puedes hacer varios intentos hasta capturarlo. Ya que lo captures, lo podrás ver en tu colección Pokémon en el menú. Cada uno de estos Pokémon tiene sus puntos de combate, puntos de salud, un par de ataques y también tienen un nombre que tú puedes personalizar tocando el icono de lápiz. También puedes mejorar tus Pokémon con polvo estelares y caramelos. Así los podrás hacer más poderosos o inclusive con suficientes caramelos puedes evolucionar tu Pokémon. Puedes conseguir más caramelos capturando más Pokémon o también puedes intercambiar los Pokémon repetidos con el profesor. En la sección de tus Pokémon también encontrarás los huevos. Estos son adquiridos en las Pokébases y podrás incubarlos para criar un nuevo Pokémon. Estos huevos necesitan una cierta distancia para incubarlos, así que tendrás que caminar bastante para hacer que nazcan. Entre más distancia necesite un huevo, es más probable que sea un Pokémon más poderoso. Ya que seas un entrenador nivel 5, puedes acudir al gimnasio, en donde podrás tener una batalla Pokémon. Al entrar a tu primer gimnasio tendrás que elegir uno de los tres equipos, Instinto, Sabiduría y Valor. Estos identificados con el color amarillo, azul y rojo respectivamente que podrás ver en cada gimnasio. Para iniciar una batalla en un gimnasio tendrás que elegir 6 de tus Pokémon para pelear. Entre más puntos de combate, mejor serán en la batalla. La batalla comienza con un Pokémon enemigo al centro del campo y tú podrás hacer 3 acciones. Atacar, esquivar o cambiar de Pokémon. Para atacar simplemente toca tu Pokémon. Para esquivar ataques tendrás que deslizar a la izquierda o a la derecha en el tiempo exacto del ataque del oponente. Y finalmente puedes cambiar de Pokémon antes de que tu Pokémon elegido se debilite en la batalla. Si ganas tu pelea con uno o más Pokémon que se encuentran en el gimnasio, te convertirás en el líder del gimnasio y tendrás que dejar un Pokémon para que cuide tu reinado. Si mantienes tu posición como líder del gimnasio, podrás ganar Pokémonedas. Estas las podrás usar en la tienda en donde podrás comprar más Pokébolas, inciensos, huevos, módulos, incubadoras, aumentos de espacio. Y claro, si no quieres batallar por unas monedas, podrás comprar desde 100 monedas por 17 pesos o hasta 14,500 monedas por el módico precio de 1,699 pesos. Este juego consume bastante batería, ya que utiliza GPS, señal celular y la cámara para capturar Pokémon. Si quieres que el juego no consuma tanto tu batería, puedes deshabilitar el modo de realidad aumentada y también en las opciones de juego puedes seleccionar la opción de ahorro de batería. Esto es todo lo que necesitas para tu viaje en Pokémon GO. Si tienes algún conocido que todavía no comienza su aventura en Pokémon GO, compártele ese video para que pueda vivir esa experiencia contigo.